Si amas al rey del rock vas a querer estar en Cuachán Casino Resort del 15 al 17 de enero. La mejor expo regresa con tu música favorita, memorabilia, convivencia con los imitadores y mucho, mucho más. La expo de Elvis es uno de los eventos más esperados. No te lo puedes perder, los boletos ya están a la venta. Elvis Expo en el Pip Event Center de Cuachán Casino Resort del 15 al 17 de enero. Para boletos marque 877-783-2426 o ingrese a startickets.com Gracias por ver el video.